El Intendente Regional Jaime Brandt descartó por ahora un escenario crítico para la zona a raíz de los problemas que han generado los bajos precios internacionales por el salmón y que han afectado algunas exportaciones del producto. La autoridad dijo que se hace un monitoreo permanente de esta situación para poder minimizar los efectos que eventualmente se podrían producir. Esperemos que la economía mundial vaya remontando y no tengamos efectos colaterales en la región de los lagos. Y que el salmón, ustedes saben, es una de las bases que sostiene nuestra economía. Brandt añadió que es importante considerar que estos son problemas económicos y no sanitarios como los que afectó a la industria hace un par de años y que generó una grave crisis en el empleo en toda la región. Tenemos la confianza de que esto va a ir avanzando y trabajando con los salmoneros, indudablemente, y teniendo la información de ellos vamos a poder tratar de minimizar los efectos que en algún momento se podrían producir. ¿Han habido despidos? No, hasta el momento no han habido despidos. A nosotros, quien tengamos la información, no tenemos ningún tipo de despidos masivos respecto a la industria salmonera. Fueron más de 20.000 los términos de contrato en el empleo en la etapa crítica de la crisis que debió enfrentar la industria. Y si bien hoy no se observan indicadores que hagan pensar en que el escenario se repita, vital, agregó el intendente, es desarrollar un trabajo en conjunto con los salmoneros para buscar fórmulas que permitan enfrentar la baja de precios mientras se prolongue este fenómeno.